Hola, soy Héctor. Y yo, Eddie. Y somos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiamos en el Centro de Nanosciencias y Nanotecnología. Y vamos a presentarles el video de nuestro proyecto que es el modelo de la evaluación de ecotoxicidad de nanomateriales en México. ¡Vamos a verlo! Hoy en día, en nuestro país, la industria de nanotecnología está creciendo más y más, resultando una fuerte economía para la nación. En México, se producen diversos nanomateriales, que van desde nanotubos, nanopartículas, ceolitas, puntos cuánticos, nanohilos y películas delgadas. Existen diferentes zonas de alta producción, como el clúster de nanotecnología en Nuevo León, el cual, desde 2012, produce más de 1,080 toneladas de nanomateriales al año. Dichos nanomateriales están compuestos de metales pesados, metales de transición, estructuras a bases de carbono, tierras raras y, además, componentes que resultan tóxicos para el ecosistema, la biodiversidad y la salud pública. La nanotecnología brinda muchos beneficios, el único problema es que no existe un buen manejo de desechos de nanomateriales en el país. Existen diversas leyes y reglamentos que rigen el manejo de desechos químicos, los cuales no son suficientes para la regulación de los desechos de nanomateriales, y no existe ninguna normatividad sobre la nanotecnología en México. Los nanomateriales no son biodegradables y, en la naturaleza, pueden generar cúmulos que resultan contraproducentes para el medio ambiente, pues el suelo pierde sus actividades enzimáticas. Existe aún mucho por investigar y por conocer sobre los nanomateriales, ya que existe una gran incertidumbre acerca de sus propiedades, toxicidad, beneficios, costos y riesgos. Puede parecer algo innecesario o irrelevante, pero a muy bajas concentraciones, algunos nanomateriales resultan tóxicos para ciertos organismos. Por ejemplo, 7.60 mg por litro de nanopartículas de plata es una concentración letal 50 para bacterias E. coli. El problema es que actualmente la evaluación de toxicidad, en específico, de los nanomateriales es muy costosa, muy difícil y requiere de mucho tiempo, y resulta poco relevante para las industrias, ya que no hay una normatividad que seguir. Es entonces cuando entramos nosotros. Nuestro proyecto consiste en diversos y sencillos experimentos en vivo para evaluar ecotoxicología en ciertos organismos que son pilares de la cadena trófica. Algas, crustáceos, bacterias, hongos, peces y plantas, o bien que son bioindicadores de la salud del ecosistema, como crustáceos. Posteriormente, con los datos obtenidos y con los datos que hay en la literatura, proponemos plantear un modelo computacional para evaluar la ecotoxicidad. Estos modelos son conocidos como CUSAR y ACP, los cuales son ampliamente usados en distintas áreas para la evaluación de toxicidad. Con este tipo de modelos, podemos predecir el efecto que tendrán los nanomateriales en determinado ecosistema, y así, comenzar a promover regulaciones sobre el uso, síntesis, manejo y desecho de nanomateriales en México. Gracias por ver el video.